Yo sé que al verme me muestras disgustos Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que al buscarte vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio demuestras detenes Y así me pagas lo que yo te quiero Música Que no me quieres eso no me importa Que me desprecias eso bien que me haces Que me desprecias eso no me duele Al fin y al cabo como matan mueren Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio demuestras detenes Y así me pagas lo que yo te quiero Música 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 Música